Y se pospone para el jueves y viernes de la próxima semana. Dije también, nos han reportado personas que tienen o que querían asistir al concierto de Alejandro Fernández aquí en Monterrey. Se pospone jueves y viernes de la próxima semana. Pero está horrible. La bici de Guadalupe se cayó también. La estructura. Morón Esprieto. Morón Esprieto también ya. Sí, sí, se derrumbaron. Y por el arroyo también se han ido. Por el arroyo. Sí, haz de cuenta que estamos viendo las imágenes y parece como si fuera el mar. Así la playa, la texta. Alis, sin embargo, el remerente en la clave. Sí, sí, ella me dijo. Tu abuelita se va a venir para acá, le hablé porque dice que ya ves como se les mete el agua. De todos. Y que se les metió mucho el agua a la círculo la mañana. Le dije, no, pues, ¿qué quiere venir? Y dijo, no, pues, ¿qué? Gloria, no se quiere ir en la niña. Como quiera, me dijo. Le dijo, no, pues, a la hora que quiera me hable, ¿no? Ya me habló de, no, luego no más por el día y me habló que ya venía para acá. ¿Qué le iba a traer bueno? Vemos ahí, pues, con los que ella sí tiene miedo, pues, que está en feo. Están muy emproblemadas, es donde sí lejos que hacer, pues, desalojo. Y te estaba tratando de hablar desde la tarde, pero no, no estaba la señal. Están tratando de muchas personas, entonces vamos a tratar de canalizar todas estas llamadas. El 076, al parecer, pues, ya. Pues, si no hay pasada para allá. También. Te digo que, por favor, tenga mucha paciencia. Estamos ya tratando de canalizar todos los comentarios que me van a hacer a través de Twitter. Nos decimos, arroba las bloques. Y también, oye, que hubo, ¿cómo se llama? Incendios. También, hoy se lo están pasando otra vez, pero se fue en la mañana. No sé qué fue lo que se quedó. Una fábrica, se lo que fue. No, ahora es el Chile, ¿no? No sé qué fue. Sí, yo creo. Gracias.